de su kiosco de la urbanización el bosque de villaviciosa o don al próximo mundial de tiro olímpico en corea del sur si han oído bien de pro cracks villa pone el foco en rafael sánchez lópez del club de tiro de alcorcón actualmente es el número uno del ranking de tiro olímpico en españa en la modalidad de aire comprimido cuenta con un dilatado palmarés nacional e internacional y podría ir a los juegos olímpicos de tokyo 2020 empezó a tirar cuando era pequeño y hace 20 años participó en su primer campeonato nacional pero porque se aficionó y qué características tiene este deporte que rafa tanto recomienda a mí me viene familia empecé mi tío era tirador y yo empecé desde muy pequeñito y en el campo de tiro con él viéndole me gustaba me gustaba ese mundo entonces ya siendo joven o adolescente el problema que tienes es que los campos de tiro tienen necesitas coche o bajo una persona o si no es casi imposible a menos que tengas un club en tu pueblo o en ciudad y puedas ir perfectamente si no es imposible prácticamente entonces yo hasta que no pude hasta que no tuve coche una independencia no puede empezar a practicarlo más ahí está el nivel físico es decir no solamente es pegar tiros hay coordinación hay equilibrio son va trabajando etapas a la hora de competir te da templanza te da equilibrio te da otra perspectiva es un vamos a ver es un deporte muy bonito porque no solamente hay una modalidad hay muchas modalidades hay muchísimas está desde tiro al plato al tiro a pistola velocidad pistola libre carabina es decir hay mucha modalidad es muy bonito yo aconsejo que lo prueben sánchez entrena tres horas diarias muchas veces en su propio kiosco pero no todo es tirar tal y como ha contado a villaviciosa digital este deporte es más mental que físico es saber gestionar la mente por muchas tablas que tengas el problema que tienes es que siempre entras al puesto de tiro con nervios lo que pasa que tienes que saber gestionarlos entonces digamos que por mi forma de ser mi capacidad lo sea gestionar no siempre sale no siempre sale pero casi siempre se gestionamos entonces es lo bueno por desgracia no es que compitas contra los demás compites contra ti mismo que tiene que tener una mente que sepa evadirse este vecino de villaviciosa de odón echa la vista atrás y recuerda que sintió tras ganar su primer campeonato y ha lamentado la falta de ayudas a este deporte con el primer campeonato si lo que pasa que no era nacional el primer campeonato fue en zamora un open que se hace por el síndrome de down cada dos años se suele hacer y ahí fue el primero que gané es increíble sin tema de ayudas son nulas son nulas a nivel nacional a nivel autonómico y a nivel digamos de pueblo de ayuntamiento de pueblo son nulas quien sí está ayudando a este tirador es su club su presidente valora las cualidades de rafa y dónde le ve en el futuro el nivel técnico que tiene es inmejorable insuperable te puedes quedar embobado mirando a tu cualquiera que le guste el tiro olímpico viendo a rafa puede estar horas y luego pues a nivel psicológico tiene mucho mucha templanza mucho control de las emociones y es capaz de mantener ese nivel que tiene el técnico independientemente de las condiciones de la galería de la competición de cómo se esté dando es digno de admirar en todos estos sentidos y ahora que vuelve a tener un nivel muy muy alto yo creo que los juegos olímpicos de tokio los tiene a tiro nunca mejor dicho y estoy convencido de que estará en ellos pero saben los villabonenses esta faceta de este vecino responde rafa quien concluye indicando cuáles son sus objetivos lo saben los más allegados lo saben en mi entorno de negocio vale porque es donde yo entreno tengo un kiosquero de prensa y claro si ven al al kiosquero con una pistola entrenando hostias eso choca eso choca entonces no lo sabe nadie más me he intentado poner en contacto con el ayuntamiento pues nada no hacen absolutamente nada mi objetivo realmente es el campeonato del mundo a largo plazo por las olimpiadas para el mundial de corea las expectativas no es ganarlo porque eso es imposible ahora mismo están muy fuertes todos y pero mi expectativa es hacer los puntos que tengo que hacer que son 579 o 580 y estar entre los 20 primeros que es mi esa es la idea con la que voy este año se abre las plazas olímpicas pero solamente dan tres plazas por modalidad lo cual la cogería el primero el segundo y el tercero tarde o temprano pues si yo sigo así puede llegar pues ahora sí lo saben villaviciosa don cuenta con otro crack del deporte rafael sánchez lópez que carga apunta respira y dispara al centro de la diana los juegos olímpicos de tokio 2020 fuego